Políticos, el candidato a la colisión, juntos para servir a la presidencia municipal, José Ángel Córdoba Villalobos, confió en que los kits que está entregando el partido verde ecologista a Ciudadanos y que han ocasionado molestia entre algunos, no impacte de manera negativa en su campaña. El domingo, el candidato de Acción Nacional a la Alcaldía de León, Héctor López Santillana, criticó los regalos del verde ecologista, pues viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales y el Pacto de Civilidad convocado por el IEJ. Al respecto, Córdoba Villalobos dijo desconocer el contenido de los kits que el verde ecologista da y subrayó que son decisiones que competen solamente a las dirigencias nacionales de los partidos políticos. No obstante, reconoció que tampoco puede deslindarse de dichas estrategias, pues finalmente el verde ecologista, junto con el PRI y Nueva Alianza, son los partidos que respaldan su candidatura. Vamos a escuchar la declaración del doctor. Yo espero que no, que no impacte y si no, pues tampoco puedo evitar todo lo que impacta a los partidos, me repercuta a mí. Y bueno, pues por eso acepté las cosas como están, ¿no? O sea, voy a representar al PRI, al verde y al PANAL con mucho orgullo. Orgullo.